Hola como están bienvenidos a nuestro canal yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento Donald Trump presidente de los Estados Unidos presenta una posición para Venezuela más fuerte que la que tenía John Bolton El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha aclarado que su posición sobre Venezuela es más fuerte que la de su ex asesor de seguridad John Bolton El mensaje lo escribió Trump luego de que Marcos Rubio revelara haber tenido una conversación con Trump al respecto donde dijo lo siguiente Acabo de hablar con Donald Trump sobre Venezuela es cierto que no estuvo de acuerdo con algunos de los puntos de vista del asesor anterior pero como me recordó en realidad es el opuesto directo de lo que muchos afirman o asumen Si de hecho la dirección de la política cambia no será para volver más débil A lo que Trump respondió citando el mensaje de Rubio De hecho mis puntos de vista sobre Venezuela y especialmente sobre Cuba eran mucho más fuertes que los de John Bolton Me estaba reteniendo, escribió Trump en su cuenta de Twitter Trump anunció en redes sociales el pasado lunes que despidió a Bolton del cargo de asesor de seguridad por considerar que este extraliminó el tratamiento de la crisis en Venezuela El mayor temor de Nicolás Maduro para viajar a Nueva York el próximo 24 de septiembre Teme ser depuesto por una intentosa que supuestamente sería orquestada por Vladimir Padrín López y Diosdado Cabello Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete, dale like para más noticias como esta